esta semana en camino real reportaje homenaje a max enrique sureña y la vida y obra del destacado intelectual dominicano es el tema central de páginas de nuestra historia el caballito de madera el impactante cuento del escritor inglés david herbert lonens es comentado en páginas revueltas el golpe de estado de 1963 un reportaje especial con motivo de cumplirse un aniversario más del derrocamiento del presidente juan bosch camino real con rubén jiménez vichara este y todos los sábados a las 6 de la tarde por cdn canal 37